buenas tardes chicos lo prometido es deuda aquí tenéis para copiar y pegar las carpetas sin que tengáis que hacer nada así se ve skyrim 10 años después realmente es impresionante cómo se ve bueno ya sabéis los que habéis intentado instalar mods en skyrim ya sabéis cómo va esto no hay que ir a la página de los modos hay que ir descargando uno a uno de las incompatibilidades hacer la carga de los modos por orden en fin es un proceso largo y tedioso esto tiene que ser así pues porque hay que darle un agradecimiento a los autores que realmente hacen un trabajo impresionante pero claro también hay que entender que en la vida real lo que no tenemos es tiempo y lo que no se puede tirar una persona que no tenga mucha idea de informática es 34 años revisando mod a mod ver cómo lo tiene que instalar y quedarse sin vida cuando termina pues no tiene ganas ni de jugar al skyrim si habéis intentado el proceso alguna vez os habéis preguntado por qué no ha habido alguien que haya instalado ya todos los modos que los haya ajustado que los haya configurado y que me quita a mí ese tiempo y yo solo tenga que hacer un copy paste en una carpeta bueno pues si hay ese alguien ese alguien soy yo vamos a ver cómo se hace eso simplemente vaya a tener que seguir unos pasos muy sencillos copy paste lamento profundamente si los creadores de los moda algunos se siente ofendido no es mi intención yo agradezco profundamente su trabajo todos los que vaya a jugar a esto lo vaya a agradecer pero sin esta forma mucha mucha gente no podría disfrutar de vuestro trabajo porque no pueden acceder a la página web de los moda una y otra y otra y estar meses y meses descargando probando quitando probando lo que funciona es una auténtica es una auténtica locura con todo mi respeto hacia vosotros y mi eterno agradecimiento por estos magníficos mod que nos permiten disfrutar de skyrim 10 años después brutalmente pero debéis de entender que hay que hacerle una entrega de esto a la gente de una manera que la gente pueda disfrutar de los moda con esto podréis estar de acuerdo no podréis estar de acuerdo si no estás de acuerdo mira apágate y vete a otro vídeo porque no me interesa tu opinión absolutamente nada vamos a seguir chavales fijaros impresionante como se ve y dentro de unos instantes empezará el tutorial bueno el paquete de mod ha sido previamente seleccionado es fruto del trabajo de no sé de los últimos 56 años cada año más o menos saco un paquete e intenta reducir al máximo el número de mod que trae esto trae unos 270 mod que son lo que necesita el juego para tener la textura de todos los elementos del juego repito todos los elementos los estáis viendo texturas actualizadas en 4k de absolutamente todo o sea pensar en el objeto más minúsculo que penséis hay texturas nuevas entonces un conjunto de mod que tocan todo eso he respetado el espíritu de skyrim para no alterarlo tiene también mod de sonidos en hd pero no se ha tocado lo que es la esencia de skyrim es decir no vaya a ver aquí muñequitas anime cositas de esas que está fenomenal para la gente que le gusta pero a mí aunque se vea impresionante quiero seguir jugando a skyrim no quiero jugar a otro juego fijaros esta parte ahora sí dan miedo estos bichos ahora las texturas se ven impresionantes entonces vais a estar al día de los últimos mods y vaya a tener absolutamente todo copiando y pegando fijaros soledad como se ve es increíble debido a los mods algunas palabras se van a colar en inglés no tiene mayor importancia pero algunas palabras se van a colar en inglés eso es inevitable fijaros el palacio de soledad es que es increíble y bueno se ha metido también el mod del nuevo comienzo que te trae una creación de personajes avanzada estamos terminando ya en la primera vista vamos a ir al tutorial trae un nuevo comienzo, puedes crear los personajes de una manera más avanzada y puedes seleccionar como quieres empezar a jugar, empezamos con el tutorial chicos, es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es eliminar cualquier resto de cualquier instalación que tengamos ya con mod, de acuerdo nos vamos a Steam y desinstalamos el juego si tienes el juego pero no lo tienes modeado no haría falta hacer este paso vale, nos vamos ahí a nuestro disco C y vamos a buscar la ruta donde está el juego que es archivo de programa, x86, Steam Steam App Common y ahí buscamos Skyrim Special Edition Skyrim Special Edition, nos cargamos todo lo que hay dentro o borramos directamente la carpeta luego nos vamos a ir al usuario CE Usuario, vuestro usuario App Data, local y ahí vamos a buscar la carpeta Mod Organizer por si tuvierais instalado el modo Organizer os la cargáis si no habéis instalado ningún modo Organizer esto no lo hagáis este primer minuto va a ser para gente que ya ha modeado iros a vuestros documentos, mi juego, Skyrim Special Edition y borramos todo dentro de esa carpeta menos la carpeta saves que como os podréis imaginar tiene vuestras partidas salvadas nos vamos a hacer buscamos el modo Organizer en la carpeta que lo tengáis y os lo cargáis perfecto, empezamos la instalación de Skyrim ya hemos borrado los rastros de lo que había empezamos la instalación de Skyrim lo instalamos en C, en la ruta por defecto que instala Steam importante, quitamos la interfaz Steam y en actualizaciones le decimos que solo actualice cuando iniciamos el juego vamos a ejecutar Skyrim una vez y en opciones lo ponemos todo como tengáis por costumbre a Ultra, lo que sea en este momento estoy buscando que genere los ficheros entonces me da igual le damos un poco a jugar le damos a partida nueva y vamos a dejarlo unos segundos para que genere los ficheros que necesitamos vale, ya nos podemos salir le damos a abandonar escritorio y vamos a continuar tenemos instalado Skyrim y configurado vamos a instalar el modo Organizer entonces nos vamos a la carpeta donde habéis descomprimido el fichero que os habéis bajado le damos a paso 1 e instalamos el modo Organizer le decís que sí importante instalarlo en esa ruta modin barra MO2 muy importante le damos a siguiente todo esto tiene que estar activado siguiente y marcamos que cree un icono en el escritorio le damos a siguiente y aquí cuidado una vez que lo instalemos no ejecutemos el modo Organizer importantísimo no lo ejecutéis le damos a finalizar nos vamos a ir ahora al paso 2 vamos a hacer un copy-paste de todos esos ficheros y nos vamos a ir a la carpeta principal de Skyrim nos vamos a Steam botón derecho administrar ver archivos locales del juego y pegar y pegar si me pregunta sobre escribir siempre a sobre escribir es sí tercer paso vamos a copiar mi modo Organizer entonces copiáis esa carpeta modin y la copiáis en el disco C podéis darle arriba a la barra de direcciones de C hay veces que vas trabajando y se te olvidan las cosas más simples damos a pegar nos va a decir si queremos sobre escribir le decimos que sí siempre que os pregunte reemplazar sí cuarto paso y último copiáis esta carpeta modo Organizer yo en vez de copiarla la voy a mover porque la tengo en el disco C y tenéis que ir a disco C usuarios vuestro usuario app data local y ahí la copiáis la podéis arrastrar si lo tenéis en C como voy a hacer yo vale ya está arrastrado ahí están todos los mods bien ahora arrancamos el modo Organizer tenéis el icono y esto es importante nos vamos a la tercera opción para configurar las opciones gráficas esto lo haremos solo una vez le damos a opciones yo en mi caso lo pongo en 4K lo pongo en Ultra y en otros voy a activar absolutamente todo eso cada uno con su tarjeta sabrá lo que tiene que hacer y como lo aguanta el ordenador y salimos y ahora cada vez que queráis jugar a Skyrim lo dejáis ahí en SKSE y le dais arriba a la derecha a ejecutar cada vez que queráis jugar a Skyrim y ya lo tenéis estáis en Skyrim os tardará más os tardará menos en entrar en esta pantalla depende de vuestro PC pero ya lo tenéis tan sencillo como eso agradecer infinitamente a la gente de los mods que hace los mods agradecer vuestro trabajo entender que ese trabajo debe de disfrutarlo la gente y en la actual disposición de entrega de los mods en que hay que bajarse uno por uno ver lo que funciona ver lo que no y tal la gente hay mucha gente que no puede disfrutar de los mods porque no tiene tiempo no tiene conocimiento o lo que sea entonces sin faltar el respeto a vuestro trabajo se ha hecho esto con todo el cariño del mundo para que la gente pueda disfrutar de la maravilla que habéis hecho chicos ya tenéis Skyrim a disfrutar de nuevo de esos atardeceres suscribiros si os ha parecido interesante un saludo a todos maravilloso Skyrim cariño Gracias por ver el video. 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 Gracias.